Yo voy a hablar del propósito de Ologic, en realidad, que para mí es el más importante y siempre lo ha sido, y a todo el mundo que me quiera escuchar, desde mis amigos hasta mi familia, incluso a gente que no conozco tanto, cuando me preguntan qué hago, yo siempre digo lo mismo, nos dedicamos al cuidado de la mujer, a prevenir y diagnosticar el cáncer en la mujer, con lo cual en los días buenos y los días malos, sobre todo los malos, siempre me encanta tener esto en mi cabeza, estamos aquí para el paciente, para que con nuestra tecnología que es la mejor, con todo el desarrollo de Ologic y toda su tecnología punta, podamos ayudar a la mujer en uno de sus quizá peores momentos en la vida, y es por eso que cada día me levanto pensando no solo en mi trabajo, sino a quién ayudamos, en ayudar y cuidar a las mujeres que pueden tener cáncer.